Hola, ¿qué tal? Aquí en Santiago, visitando a nuestro amigo Víctor. La verdad es que, como todos ustedes saben, la situación no ha sido sencilla, pero bueno, de parte del gobernador del estado, aquí estamos entregando algunos apoyos. Ustedes pueden ver en qué circunstancias quedaron su cama. Hoy les traemos una cama, algunas cobijas, apoyo alimentario, y reconozco el liderazgo de todos los compañeros que trabajan en gobierno del estado, el secretario Gama, la secretaria Perita Hernández del Trabajo, Sepúlveda, Movilidad, Noni, también de Relaciones Exteriores, todo un equipo que está haciendo presencia, buscando resolver los problemas. Así entendemos la política, como esa que resuelve los problemas de la gente, sabemos que quizá no se resuelva la totalidad, pero no queremos que se quede nadie sin atender. Vamos a seguir caminando, y hoy lo hacemos con mucho gusto aquí. Chau! 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 Chau!